Este es el día número 2 de mis renacuajos, aquí se ven felices y contentos, inclusive alguno se llama René René, este será su nuevo apartamento, agrego el sedimento, luego agrego algunas algas para que se alimenten y algunas plantas acuáticas para que naden y jueguen entre ellas, aquí podrán completar su metamorfosis y volverse unas ranas grandes y saludables, vamos al cambio, uy, eso, uy, como por deslizador se han cambiado, miren como nadan felices, gracias, gracias humano, aquí completarán su metamorfosis, les voy a agregar alimentos y un poco de proteína para que crezcan fuertes, así que procedo a esperar a que se...